Este capítulo comienza años atrás, donde podemos ver a Boyon, en cual salió a ser el dios de la montaña, encontrando a su amada, muerta, después de haber caído al encantilado, con una espada que la atravesó. Él está desconsolado y sostiene esta espada que le quitó la vida a éste, y vemos que esta espada es la que él tiene en el presente, que él le acerca al profesor Usuwon. Él había ido a visitarlo, pero eso fue porque Boyon se lo ordenó sin darle explicación de nada. Gente de eso, vemos a Ginada comiendo chocolate muy felizmente, pues cuando era perro no podía comerlo. Usuwon está a su lado y muy contento de verlo feliz, pero él le dice que si no nota, a Boyon algo extraño, con lo que Ginada le dice que a lo mejor lo trató así, porque él no le lleva nada de comer, así que ellos siguen sin sospechar algo. Ginada le dice a Usuwon que luego quiere salir con él al parque de diversiones, pero ella termina enfermándose de fiebre al día siguiente, así que no puede levantarse de la cama, y aún así ella quiere ir. La hermana de Ginada llamó a Usuwon para decirle que Ginada se encontraba sola, y pues le dijo que la cuidara. Vemos que él llega a cuidarla y Ginada le termina diciendo que se acueste con ella a dormir, donde vemos que estos dos descansan juntos. Después de esto vemos que ellos tienen una visita, una exposición de cosas antiguas, y van junto con los estudiantes. Ginada terminó contagiando a Usuwon de su resfriado, aunque esto no evita que ellos sigan queriendo estar juntos. Por su parte la chamana se le queda viendo a Ginada y a Usuwon, y ella parece verlos con ropa del pasado, como si ella misma los hubiera visto con sus propios ojos. Volvemos al pasado, donde conocemos un poco más de lo que pasó. Esta chica chamana era una doncella a la cual estaba esperando un bebé. Ginada era su sirvienta, y Usuwon por su parte era como el policía real. Usuwon conoció a Ginada y se enamoró inmediatamente de ella, a pesar de que ella fue una sirvienta, lo cual podría estar mal visto. Ellos coqueteaban mucho a pesar de la timidez de Ginada, y Usuwon parecía estar muy enamorado. Pero todo se puso mal cuando vemos que esta doncella fue culpada de traición, y le mataron a su marido, y Usuwon debería ir a matarla a ella y al hijo de su vientre. Usuwon obviamente no quería esto, pues sabía que Ginada podría estar en peligro, así que él va por ellas dos y las ayuda a escapar. Solo que era realmente difícil, pues la doncella no podía correr mucho en su estado. Entonces Ginada decidió distraer a los guardias disfrazándose de ella, de la doncella, y vemos que Usuwon no dejaría que Ginada esté sola, así que vemos que este va detrás de ella para ayudarla, deslojando sola a la doncella, que por estar corriendo se termina cayendo y golpeando muy feo. Usuwon por su parte salvó a Ginada y dijo que ayudará a la doncella, mientras él encontraba una solución, pero Ginada encuentra a la doncella, y vemos que a esta la termina encontrando el dios de la montaña, el cual se la lleva para salvarle, ya que vemos que este tenía sentimientos por ella, que la conocía desde hace mucho. Vemos que ellas la salvan e incluso buscan a Ginada para que ambas estén juntas, pero esta doncella solo quiere morir, pues ella perdió a su bebé. Ella intenta quitarse la vida varias veces, pero el dios de la montaña siempre le dijo que no lo hiciera, y se quedó cuidándola de cerca. Y le dice a esta que el espíritu de su bebé reencarnó en ese perrito, así que la doncella consigue consuelo con esto. Ella sigue con su vida y vemos que se va acercando un poco más al dios de la montaña, tanto así que ambos parecieran estar enamorándose, y piensan hacer un viaje juntos a la playa. Ginada por otra parte estuvo volviendo al pueblo en busca de Usuwon, el cual en realidad estaba preso, y gracias a esto vemos que los hombres del palacio terminan descubriendo que la doncella sigue viva, y van a buscarla al lugar donde ella se esconde. El dios de la montaña le dice a la doncella que se esconda mientras él pelea con los soldados, pero esto no sirve mucho, pues él termina siendo atravesado por una espada, y a su vez vemos que la doncella también fue atravesada por una espada, la espada de Usuwon, el cual estaba con Ginada y no sabemos la razón por la que éste terminó matando a la doncella y cómo llegaron allí. Así que volvemos al principio de todo, donde vemos al dios de la montaña llorando por esta mujer que tanto amaba, en el presente parece que Bujón no puede más con lo que siente, y él va a la veterinaria donde está el tío de Ginada, y él se acerca a éste y parece que le va a quitar la vida al tío de Ginada, o sea que está convertido en perro. Y ahí termina el capítulo número 10 de este drama. ¡Suscríbete al canal!